Llegó Sanguino, llegó, llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, Sanguino Gobernador. Hola cesarenses, les saludo nuevamente para informarles cómo va la campaña Donde Gana la Gente. Sanguino Gobernador. Un sistema departamental del cuidado para mujeres cuidadoras por excelencia creará Sanguino para los próximos cuatro años de su gobierno. Según el Instituto de Medicina Legal, en el año 2022 ocurrieron en el Cesar 519 casos de delitos sexuales, 76 mujeres por cada 100 mil habitantes. Es de conocimiento público que las brechas y desigualdades de género son aberrantes en el Cesar y la violencia contra las mujeres es una situación muy dolorosa. El desempleo en el Cesar registra la más alta tasa del país, donde se ve 12 veces más alto en la población femenina que en la de hombre. Mientras tanto, el 48% de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios, el doble del porcentaje de los hombres. Como en el resto del país, el trabajo doméstico y las labores del cuidado no son reconocidos ni cuantificados. Se trata de implementar 30 manzanas del cuidado, una en cada uno de los 24 municipios y en las comunas de Valledupar. Este sistema articulará en un mismo sitio todas las ofertas, programas y servicios que son para las mujeres cuidadoras por excelencia. Recreación, asistencia psicológica, formación y capacitación, emprendimientos productivos, arte, cultura, justicia y atención a víctimas de violencia de género, entre otros servicios. Llegó la alegría a ganar a la gente, sanguino gobernador. Una gran revolución educativa implementará Antonio Sanguino en el gobierno de la gente. La educación será una de nuestras prioridades. En nuestro primer año de gobierno liberaremos al Cesar del analfabetismo con nuestro programa Analfabetismo Cero. En el Cesar, los problemas de cobertura y calidad educativa son inocultables. Por esto, Sanguino implementará la matrícula cero, del cual es el autor en su periodo de senador de la República. Crearemos la universidad virtual para la gente que ofrezca gratuidad y cobertura al 100% en educación superior, técnica y tecnológica, junto con el fortalecimiento de la Universidad Popular del Cesar, la Universidad Nacional con sede en La Paz y el SENA como el gran instrumento de formación de la fuerza laboral. Con el gobierno nacional construiremos el multicampus universitario de la Jagua de Ibirico. En el gobierno de la gente, ganan los jóvenes, gana la educación. Llegó la alegría a ganar a la gente, sanguino gobernador. Y como siempre, Sanguino atiende el llamado que le hacen para conocer sus propuestas de gobierno. En esta oportunidad, escuchó las necesidades de los gremios en una mesa de trabajo realizada en el Club Valledupar. Con el fin de construir conjuntamente, el 29 de octubre, de ser elegido el gobernador, las soluciones que requiere cada sector económico para ser más productivo. Por ende, al ser más productivo, ser mayores generadores de empleo y poder, con el producto de las ventas, con el producto de la comercialización y con el producto de muchas reactivaciones que se den en los diferentes sectores, poder aportar más en impuestos a nuestro departamento y a los municipios. Antonio Sanguino continúa sumando pasos para llegar al millón, cada vez que recorre los sectores de Valledupar y los corregimientos de cada uno de los municipios del departamento. Sanguino gobernador, gana el campesino y las mujeres, gana los estudiantes, ganan los niños, gana la gente, que es lo más importante. Gana el trabajo y la educación, gana nuestra salud, gana Sanguino, ganan César Abaza y gana la gente. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, llegó Sanguino, llegó. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, Sanguino gobernador. Llegó, 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 ya llegó el momento, gana la gente, llegó Sanguino, llegó. Gana la gente, que es lo que importa, gana el Sanguino, gana la gente, con más colegios, gana la gente, con más vías, gana la gente. Si gana la gente, prosperamos, si gana la gente, progresamos, gana los tuyos, gana los míos, gana el César, gana la gente. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, llegó, Sanguino llegó. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, Sanguino gobernador. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos permitido entrar hasta sus hogares con el informativo Sanguino Llegó. Y recuerda, esta es la campaña donde gana la gente.